y nos pagó amigos 36 dólares con 34 centavos amigo y acabamos de entregar la orden de 6 dólares y nos acaba de salir esta orden de 33 dólares hey 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 amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es carlos cabadian y qué alegría me va a poder compartir contigo en una nueva aventura bueno en el día de hoy vamos a trabajar durante 8 horas como repartidores de comida de la famosa aplicación doordash esta aplicación es muy similar a uber eats o rap y en latinoamérica o pedidos ya si vamos a ver cuánto dinero podemos hacer trabajando durante 8 horas pero fíjense la dinámica como yo lo trabajo a tiempo completo con estas aplicaciones lo que hice fue levantar el teléfono y llamar a un gran amigo mío le pregunté oye me puedes ayudar ya que pues tú conoces todos los trucos sabes más o menos qué zonas ir en dónde entregar porque lo vamos a realizar aquí en yuta el mejor sí claro yo te puedo ayudar con dos condiciones no grabes mi rostro ni reveles mi nombre esto por temas de seguridad y temas de privacidad entonces yo le dije perfecto no vamos a grabar tú no vamos a decir tu nombre ni grabar tu rostro pero si accedió a trabajar con nosotros para tener un mejor cálculo porque si yo trabajo durante 8 horas quizás no vaya a ser el mismo dinero que haga él él es un top dasher eso significa que es uno de los mejores repartidores de aquí el estado de yuta tiene más de 5000 entregas entonces vamos a poder tener quizás unos datos más específicos a la hora de grabar este vídeo y para que tengan una mejor noción de cuánto dinero se puede hacer en el 2022 trabajando como un repartidor de comidas de la famosa aplicación doordash ahora sí amigos nuestro amigo ya llegó vamos a montarnos en su carro para comenzar nuestra jornada como trabajadores de doordash durante ocho horas aquí vamos buenos días bueno son las 7 45 de la mañana vamos a comenzar pues nuestro trabajo como trabajadores de doordash eso significa que vamos a terminar a las 3 y 45 de la tarde con respecto a la gasolina vamos a poner el odómetro en cero para cuando finalicemos pues nuestra jornada de ocho horas veamos cuántas millas recorrimos y eso lo vamos a descontar al precio actual de la gasolina al día de hoy para tener pues mejores datos de cuánto en realidad se hace y de esta manera comenzamos teléfono con carga lista gasolina suficiente en el tanque tarjeta roja lista y bolsas isotérmicas listas para entregarle a nuestros clientes comida caliente y deliciosa y no pasaron ni tres segundos desde que nos activamos en la aplicación cuando nos llegó a nuestra primera orden del día alrededor de las 7 y 50 de la mañana cerramos tres segundos que llegará la primera orden correcto entonces 5 50 dólares por recorrer 3.2 millas son cuatro artículos vamos a aceptarlo y bueno así vamos a empezar el día vamos a realizar esta orden por 5 50 vamos allá aquí estamos esperando que nuestro amigo le entreguen los artículos dentro de esta tienda llamada holiday y bueno vamos a esperar que salga con los artículos para ir a entregárselo entonces ya realizamos nuestra primera orden del día son las 8 y 4 cuánto nos tardamos en esta orden unos 20 minutos entre recoger y entregar 2.2 millas perfecto perfecto la aceptamos y nos dirigimos al lugar entonces vamos en camino a chip y ley bueno ya acabamos de entregar la segunda orden aquí en este consultorio de odontólogos abundant dental care le damos que ya confirmamos la entrega y 4.25 dólares y nos acaba de llegar la siguiente orden por 6 dólares 5.3 millas y nos va a llevar a la parte este perfecto ok entonces bueno listo acabamos de entregar nuestra segunda orden cuando ya nos estaba sonando el teléfono para buscar nuestra tercera orden del día por 6 dólares entonces bueno vamos en camino a buscar nuestra tercera orden ya nuestro amigo está buscando la tercera orden y ya la tiene en sus manos vamos a entregársela a león lista la entrega número 3 del día son las 8 y 29 de la mañana colocamos que todo está bien nos pagaron 6 dólares por esta orden y llevamos un total de 15 dólares con 75 centavos cabe destacar que llevamos empezamos a las 7 y 50 entonces llevamos unos 40 minutos de trabajo vamos a esperar por nuestra cuarta orden amigos son las 8 32 nos acaba de salir nuestra cuarta orden por 6.50 vamos a un restaurante que se llama barras breakfast burrito ya llegamos a buscar nuestra cuarta orden del día vamos a buscarle un desayuno para nuestro cliente deiling creo que se llama ahorita les confirmo así que bueno ya viene nuestro amigo con la orden vamos a entregarla llevamos un total de 22 dólares con 25 centavos son las 8 47 eso significa que en una hora hemos hecho pues si llevamos 57 minutos trabajando entonces bueno a la espera de nuestra quinta orden quinta orden amigos no pasaron ni dos minutos cuatro dólares con 75 nos dirigimos hacia el chick-fil-a entregada la orden de skyler ahora vamos a buscar nuestra sexta orden del día vamos a ver cuánto dinero nos pagó esta orden esta orden nos pagó 4 dólares con 75 centavos llevamos un total de 27 dólares son las 9 de la mañana vamos a buscar nuestra siguiente orden así transcurrió nuestra mañana orden tras orden tras orden entregamos órdenes provenientes de taco bell mcdonald's bagels y hasta un par de cafés a clientes deseosos de cafeína pero ya casi llegando al mediodía doordash nos sorprendió con una orden bastante grande como serían 40 hamburguesas y más de 200 mac nuggets así es acompáñame a ver esta orden acabamos de llegar aquí al mcdonald's a recoger la orden de andré son las 40 hamburguesas y no sé cuántos nuggets entonces bueno vamos a ver cuánto tiempo se tardan en entregarnos esta orden para estas órdenes de catering necesitamos esta bolsa de gordas si no tienen esta como esta bolsa no pueden hacer órdenes de que tengo bueno amigos aquí llevamos las cuatro bolsas de hamburguesas y nuggets creemos que va para un concesionario entonces bueno quizás nos dé un buen tip por esta orden amigos acabamos de entregar esta orden de catering la entregamos a un concesionario por como pueden ver entonces vamos a ver finalmente cuánto nos pagó esta orden de catering y nos pagó amigos 36 dólares con 34 centavos el cliente nos dejó una propina de 33 dólares con 84 centavos amigos 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 y vengo a interrumpir este vídeo rápidamente para decirte que si te está gustando este contenido por favor suscríbete a mi canal dale like comenta me gusta interactuar con ustedes y bueno al suscribirse me están apoyando muchísimo en este proyecto para traerle mucho más contenido en el estado de yuta y bueno otros estados también así que bueno sigamos con el vídeo para dar un gran total de 102 con 9 centavos amigos acá nos acaba de salir otra orden de 14 dólares la acabamos de aceptar y lo que les estaba diciendo es que son las 11 y 50 de la mañana exactamente tenemos cuatro horas trabajando a 25 a 25 dólares la hora nada mal nada mal amigos y tenemos otra orden que vamos a buscar en un restaurante griego entregada nuestra orden amigos y miren hemos ganado 18 dólares con 50 con esta orden guau 15 dólares de propinas son las 12 y 14 de la tarde ya llevamos un poco más de cuatro horas trabajando vamos a ver cuánto llevamos en total llevamos un total amigos de 120 dólares con 59 centavos órdenes órdenes y más órdenes entregamos comida mexicana por supuesto más mcdonald's sándwiches de software deliciosos tacos de pescado y más chick-fil-a y así se nos fue la tarde hasta que tortas nos recompensó con una muy buena última orden amigo y acabamos de entregar la orden de 6 dólares y no acaba de salir esta orden de 33 dólares en macy's más el amigo son las 3 y 37 3 y 38 de la tarde me parece que esta sería ya la última orden para completar ocho horas como repartidores de doordash vamos a macy's bueno amigos resulta que esta última orden nos mandó a un supermercado llamado macy's entonces vamos a hacer como un instacar vamos a buscar ciertos productos hay algunos vegetales frutas los recolectamos en un carrito y listo por ahora estoy encontrando estas cositas en la farmacia todavía sigo buscando otras más que no las consigo pero aquí vamos luego de unos 20 minutos aquí recolectamos algunos de los productos que nuestra cliente estaba buscando tuvimos que hacerle un reembolso de ciertos productos porque la tienda pues no lo simplemente no los tenía pero nos comunicamos con el cliente y si nos tardamos unos 25 minutos correcto más finalizar la compra pagamos y se lo vamos a entregar ahora sí amigos vamos en camino a entregar nuestra última orden del día son las 4 y 19 nos tardamos como pudieron ver unos 25 minutos recolectando todos los productos y bueno ya vamos a entregar nuestra última orden ya le vamos a decir cuánto fue el gran total trabajando como tortas durante ocho horas y finalmente amigos tenemos nuestras últimas ganancias del día 33 dólares como pueden ver así que bueno ya les vamos a decir el gran total del día de hoy así que hoy amigos les voy a decir cuánto fue que hicimos trabajando ocho horas y medias como torlaches y fue 239 con 59 centavos finalmente amigos hemos finalizado y tuvimos un recorrido de 159.7 millas esto quiere decir amigos que si manejamos unas 159 millas vamos a dividirlos entre 28 28 millas por galón vamos a dejarlo como en un carro estándar eso significa que consumimos unos 5.6 galones de gasolina el precio de hoy es la gasolina está a 5 dólares por galón entonces digamos que descontemos unos 29 dólares en gasolina eso nos da un gran total amigos de 210 con 59 dólares lo que estoy haciendo es restando los 29 dólares a los 239 con 59 que hicimos en total entonces eso fue el gran total 210 con 59 dólares aquí no vamos a meter de apreciación ni nada de eso pues cada quien debería realizar sus propios cálculos entonces digamos está en los comentarios si no fue bien o no cabe destacar que fueron 28 entregas desde que comenzamos a eso de las 7 y 50 creo que me deje en los comentarios qué te pareció cuánto tú puedes hacer durante ocho horas en donde donde te encuentres cabe destacar también que fue un sábado en la mañana quizás los sábados en la tarde uno podría tener mejores mejores entregas pero me gustaría saber déjamelo en los comentarios cuánto tú puedes hacer trabajando 8 horas en el lugar donde tú te encuentres si tienen alguna pregunta déjenmelo en los comentarios me pueden seguir en mi instagram como arroba carlos cabadian y bueno ustedes saben que me gusta interactuar con ustedes así que esto fue por el día de hoy solón vale gracias gracias c Gracias.